Una tarde, un grupo de obreros picaba unas rocas enormes en una obra en construcción. Una mujer que visitaba el lugar se acercó a uno de los obreros y le preguntó, ¿Qué están haciendo aquí ustedes? El obrero, con mucha seriedad, le respondió, ¿No ve lo que estamos haciendo? ¿Acaso estás ciega? Estamos picando piedras como esclavos, para recibir un miserable sueldo y sin reconocimiento alguno. Como verá en aquel cartel, solo se mencionan los nombres de los ingenieros, de los arquitectos, pero por ningún lado nos mencionan a nosotros los obreros, que somos los que dejamos el pellejo trabajando duro en esta obra. La visitante entonces se acercó a otro de los obreros y le planteó la misma pregunta, ¿Qué están haciendo aquí ustedes? El obrero, con tristeza, le contestó, Aquí estamos, como verá, picando piedras para que construyan aquí un enorme edificio. El trabajo es muy duro y la paga es muy mala, pero son tiempos difíciles, no hay mucho trabajo, y al menos con esto puedo llevar algo de comida a la casa. La mujer se acercó al tercer obrero, y una vez más preguntó qué estaban haciendo. Este le contestó con mucho entusiasmo, Estamos construyendo un hospital, será muy grande y moderno. Cuando esté terminado, se atenderán en él a muchas personas, se salvarán muchas vidas. Para mí es un honor ayudar en hacer posible este extraordinario lugar. Aquellos hombres tenían el mismo trabajo por el mismo sueldo, pero distintas formas de ver las cosas, tres maneras distintas de vivir, como esclavo, resignado o con pasión. Piensa que tu vida es un desastre y lo será, piensa que tu vida es perfecta y lo será. Vive con ilusión, aprecia tu trabajo y dale gracias a Dios porque lo tienes.